La crisis en la frontera con Venezuela es cada vez más dramática y es que el cierre que ordenó el presidente Nicolás Maduro por tres días, ya hoy cumple dos años. Senadores hablaron de las consecuencias del cierre. Ya se cumplen dos años del cierre de la frontera con Venezuela. Con camas, neveras y demás enseres, más de mil colombianos regresaron al país luego de ser expulsados por la Guardia Venezolana. Hoy son los venezolanos quienes han tenido que buscar refugio en Colombia a causa de la crisis que vive el vecino país. Para los senadores, el panorama luego de estos éxodos y el cierre de la frontera no es alentador. La situación en Venezuela es triste, es lamentable, todos la conocemos, la economía por el piso, los valores, los principios democráticos ultrajados. Colombia en las zonas de frontera tiene una gran depresión. De modo que todo lo que ocurre en Venezuela termina afectando al país y esa es la gran, dijéramos, incógnita y la gran dificultad que hoy padecemos. Para otros, el cierre de la frontera es una de las causas por las que la ilegalidad ha incrementado. Contrabando que ha sido muy difícil de controlar y que incluso ha tenido efectos sobre el ato ganadero en Colombia, toda vez que la ganadería sufrió varios brotes de la fiebre astosa. Desde el Congreso aseguran que no se le puede dar la espalda a los venezolanos, pero que se hace urgente crear estrategias para mejorar el modelo económico en ciudades fronterizas como Cúcuta. Habría que decirle al ministro de Hacienda, a quien hemos invitado a la ciudad de Cúcuta, terminar de completar lo que pudiera significar un cambio de modelo económico de la ciudad. Venezuela va a demorar muchos años en recuperarse. La grave crisis social y política en Venezuela provocó el éxodo de miles de venezolanos a Colombia. Su presencia es cada vez más marcada en todo el territorio nacional.